Tres minutos pasaron de las dos de la tarde y a nosotros nos gusta hablar de política, ya saben, ¿no? Es como un vicio. Ya sé, hay mucha gente que empieza a dejar de hacerlo porque ya se hartó, pero hay gente que también lo hace profesionalmente. De eso se ocupan los politólogos y quien se sienta a nuestra mesa ahora es una de las politólogas de referencia de la Argentina que además acaba de publicar un nuevo libro con Gabriel Bomaro sobre lo mismo que la había convocado hacía un par de años. El macrismo, Juntos por el Cambio, lo que ella llama la centro-derecha. Dice Mariana que está intacto su sueño de regresar aún después de haber gobernado, no con los mejores resultados, ¿no? El libro se titula El sueño intacto de la centro-derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Mariana Gené y Gabriel Bomaro lo van a estar presentando aquí en la Feria del Libro, pero Mariana tiene la gentileza de sentarse acá cuando empiece a llegar la gente a esta Feria del Libro que acaba de abrir sus puertas al público. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Feliz de estar acá. Bueno, qué lindo. Sí, encima me escucho pasaron cosas, así que vale doble esta visita. Mariana, contame, primero, ¿vos creés que el sueño estuvo intacto todo este tiempo o que ahora está intacto por los malos resultados que tuvo al frente de todos? Con Gabriel trabajamos en este libro sobre cómo incluso en la salida del gobierno, cuando empieza el libro, en la introducción decimos, a veces en el fútbol se dice que se hace negocio, acá dale, perdón que hable de fútbol delante tuyo, cuando se firma el empate o que se hace negocio al no perder por goleada, por ejemplo. Nosotros decimos que cambiemos, hizo negocio incluso perdiendo, porque logró descontar esa gran diferencia entre las PASO y las elecciones generales, con las marchas del si se puede, logró movilizar a mucha gente en la calle, logró trastocar, podríamos decir, incluso el perfil de Macri y erigir como su liderazgo bastante importante, incluso en ese fracaso electoral, que también era un fracaso en sus propios términos, en no poder haber avanzado con las reformas que querían hacer y en tantos indicadores sociales y económicos tan deficientes. Pero sin embargo consolidaron la coalición, al irse con el 40% de los votos, todos tenían buenas razones para quedarse ahí adentro, y también consolidaron un electorado bastante sólido, digamos, que los volvió a acompañar en las elecciones de 2021, tal como vos decís, también por otras razones, digamos, también por la pandemia y por el tratamiento que se le dio probablemente, y también por el gobierno fallido del frente de todos. Es súper interesante lo que acabas de decir respecto de las transiciones, porque cuando un gobierno se va, sobre todo si se va en primera vuelta, como Macri, echado a patadas por una población que lo odiaba después de lo que pasó en 2019, hay dos alternativas, o que desaparezca su fuerza política, o que se reestructure y se mantenga compacta. Ahí influye mucho lo que haga la oposición, o sea, el siguiente gobierno, y ahora estamos medio discutiendo lo mismo. ¿Vos creés que de algún modo ese sueño se mantuvo intacto porque el frente de todos fue benévolo en la transición? Pienso en aquel Alberto que dijo, el dólar está bien a 60 mangos, y pienso en ahora opositores que van a hablar con el Fondo Monetario a Washington para que no les den guita. Para decir, claro, mejor que explote, ¿no? Mejor que explote antes, así nosotros no pagamos los patos. Me parece que lo que pasa también es que cambió el escenario desde 2019 hasta ahora, ¿no? Quizás la ecuación en 2019 era, esto, mejor que no explote, porque cuando explota, los de abajo la pasan peor que nadie, y todos la pasan mal, y hay algo que se puede, que pensaba el gobierno que iba a poder remontar, mientras que ahora me parece que los candidatos, los distintos candidatos juntos por el cambio, tienen mucha noción de que el problema es gigantesco, entonces prefieren también llegar al poder sin tener que hacer algunas de las cosas que ellos piensan sin tener que hacerlas ellos, y también con un escenario, ¿no? Digamos, un escenario que permita ir más rápido, ¿no? Una demanda social de ir más rápido, eso es como lo que se imaginan ellos en su cabeza, ¿no? Como fue quizás el fin del gobierno Alfonsín, ¿no? Entonces que a Menem le dio vía libre para actuar, pero no nos tenemos que olvidar que eso no fue nada automático, ¿no? Entre el 89 y el 91 siguió adelante el proceso, siguió habiendo inflación, no estaba la ley de convertibilidad, y no había nada que augurara entonces buenos resultados para ese gobierno. Por eso es un riesgo para ellos también. Sin duda es un riesgo, sin duda es un riesgo. Y yo diría que de qué depende, digamos, cómo, cuán compactas o no se queda una coalición, también es de qué manera pierde, digamos. Una cosa es perder por muchísimo y otra cosa es perder, pero tener el 40% de los votos en un país como Argentina que durante más de 10 años mantuvo una estructura así bicoalicional. Ahora eso está por verse, digamos, ¿no? Cuánto se rompe, digamos, cuando hay dos grandes coaliciones, ¿no? El fracaso de una lo capitaliza a la otra, ¿no? Esos electores que están un poco en el medio y que se mueven según cada elección, que no tienen una identidad política fuerte o algo por el estilo. Ahora, con la emergencia de Miley, entre las muchas cosas que cambian en el escenario argentino, también cambia esta idea de que se puedan pasar los votos de una a otra coalición. Entonces, perdón, para vos, ¿cuánto influyó la actitud que tuvo el Frente de Todos en 2019 para que este sueño se mantuviera intacto? Porque vos decís que no es que volvió a tener esperanzas de gobernar el macrismo en 2021 o el año pasado. De entrada, decís vos, que conservó algo de su capital que podría haber sido distinto si esa transición era diferente. Bueno, lo que pasa es que es contrafáctico, ¿no? Sí, claro. O sea, probablemente si hubieran tenido resultados más desastrosos en el final de su gobierno, probablemente hubieran perdido por mucha más amplia diferencia y probablemente el pase de facturas entre sus miembros hubiera sido mucho más grande. Entonces, bueno, podría decir, hay algo ahí, pero hay muchos pasos que dar entre medio, digamos, para responsabilizar a la actitud del Frente de Todos. Pasa que ahí, volviendo a una metáfora futbolera, fue medio levantar un partido que lo tenían, estaban perdiendo por goleada y se acercaron, ¿no? Porque construyó ahí una épica en esa campaña en donde Mauricio Macri salía, no me acuerdo cómo era el lema, ¿no? Sí se puede. Claro, sí se puede. Y termina construyendo una épica en donde cae derrotado, no puede reelegir, pero solidifica como, no sé, un núcleo duro. Exacto. Con Gabriel hicimos muchas entrevistas, ¿no? A muchos dirigentes de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, y también como algunos dirigentes jóvenes, digamos, algunos como de la joven guardia del PRO y de Juntos por el Cambio, que nos decían que ese 2019 terminó de ser como su gran politización para ellos, ¿no? Un partido que siempre ganaba, que siempre ganaba en la ciudad de Buenos Aires y que también había ganado la primera vez que se presentó a elecciones a nivel nacional, ¿no? Estaban acostumbrados a ganar y de repente el momento de enfrentar la derrota, de ver que esos cantos que habían, ¿no? Que habían enarbolado dos años antes, de no vuelven más, cuando en 2017 pensaban que ya habían matado al kirchnerismo, ¿no? De repente se dan cuenta que no habían matado al kirchnerismo, que no habían matado al peronismo y que entonces había que dar una pelea. Y es verdad que en esas marchas del Sí se puede, para Mauricio Macri, digamos, fue cambiar de estatura en cierto sentido, ¿no? Y abandonar también algo que habían mantenido tanto hasta entonces, ¿no? De que las plazas, que las movilizaciones callejeras eran parte de los partidos del siglo XX, que eran parte del pasado, de los partidos tradicionales, que ellos eran una cosa nueva, digamos, ¿no? Era un partido más allá de la izquierda y la derecha, un partido de gestión, de solución de los problemas. Además, bueno, de repente se enamoraban un poquito también, ¿no?, de la posibilidad de disputarle la movilización callejera a los partidos tradicionales. Mariana, ¿hasta qué punto, Juntos por el Cambio, vino a organizar el pensamiento y los reclamos del antiperonismo en nuestro país y si se circunscribe a eso o va más allá de eso? Excelente pregunta. Yo diría que con Gabriel siempre decimos que, por ejemplo, en nuestro libro hay un capítulo, ¿no?, tenemos unos capítulos que tienen que ver con el armado político, con las distintas patas de la coalición, con el PRO, con el radicalismo, con los peronistas del PRO, y después dos capítulos sobre los actores de veto y los actores de apoyo, sobre la relación con los empresarios y sobre la relación con sindicatos y movimientos. Y decimos que el capítulo de los radicales es el capítulo que tiene más drama, en cierto sentido, ¿no?, que muestra cómo llegaron a juntarse con Cambiemos, con el PRO, después de haber intentado otras cosas en su historia, en su historia reciente, digamos, post-2001, post-debacle 2001 para el partido. Y sin duda ahí tenemos una parte de ese componente antiperonista que llega a Cambiemos, que se une, ¿no?, que estaba en parte del radicalismo y que estaba en parte del PRO. Pero uno no podría decir ni que todo el radicalismo, ni que todo el PRO es antiperonista, ni que todos sus votantes lo son tampoco, digamos, ¿no? Probablemente muchos tengan una identidad política negativa muy fuerte respecto del kirchnerismo, respecto del cristinismo, ¿no?, respecto de la faz más notoria que tiene hoy el peronismo, pero no es que todos sean gorilas, digamos, para decirlo muy rápidamente, sino que es uno de sus componentes. Y lo que sí podemos decir es que muchas clases medias, urbanas, muchos de esos tradicionales votantes del radicalismo ya hace rato se estaban yendo, digamos, se estaban yendo del partido y estaban virando un poco más hacia la derecha y mirando con más buenos ojos al PRO y que por eso esa alianza fue tan exitosa en términos electorales. Lo leí el otro día a Pablo Semán, que escribió sobre, en el Dipló, una nota sobre la ultraderecha, sobre Javier Milei y compañía, y desafiando un poco el consenso que hay de que encarna el movimiento de Milei y sus seguidores, el voto bronca, el desagrado por la política, el hastío por cómo están las cosas. Él lo que decía es que no, que hay un voto ideológico, que hay gente que de verdad está enojada porque un sector de la población reciba asistencia social del Estado, aun cuando esa asistencia sea una migaja, como lo que es actualmente, porque de verdad si uno mira macroeconómicamente, bueno, habría que enojarse bastante también con el dólar soja para, lo digo acá en la rural, lo digo despacito, por ahí se enoja alguien, pero ¿qué es más ideológico de lo que creemos? Entonces, porque yo me aferro a creer que no, que la gente no viró tan a la derecha y me apoyo en encuestas como esas que preguntan por las preferencias a quienes van a votar a determinados partidos, ¿qué prefieren respecto del Estado, por ejemplo? Y hay un montón de gente que vota Milei pero que quiere que el Estado se ocupe de determinadas cuestiones que él dice que no debe abarcar para nada. Ana, ¿por cuál de las dos posturas te inclinas vos? Es una muy buena pregunta y yo diría que no, el fenómeno Milei es un fenómeno que todos estamos mirando con interés y con intriga y con ganas de comprender más. Y con miedo. Sí, también. Y diría que hay que... Y no porque ser la casta, porque él dice la casta tiene miedo, yo lo que tengo miedo es que rompan la democracia. Sí, tal cual, ¿qué significa eso para la democracia? ¿Qué significan las extremas derechas acá y en el mundo entero para la democracia? Por supuesto que es un desafío gigantesco y yo diría, por un lado sería insólito decir que todos esos votantes son votantes ideológicos, que todos son votantes de ultraderecha, sería imposible decirlo, pero sí podemos decir sin duda que el campo de la derecha se expandió, eso lo sabemos todos, se volvió más amplio, más nutrido, más heterogéneo, hay más identificación con la derecha de la que había en la vuelta de la democracia, por supuesto, la hay también entre los jóvenes, sin duda alguna. Y está buenísima las encuestas que traías vos porque es verdad que hay como una relación ambigua con la intervención estatal, ¿no es cierto? Cuando uno ve como distintos trabajos cuantitativos, ¿no? Por un lado hay cierta reivindicación de esa intervención del Estado en salud, en educación, en algunas de esas cosas que para mi ley habría que también privatizar, pero hay un carácter mucho más divisorio de los planes sociales, ¿no? Para muchos, para los votantes, para la mayoría abrumadora de los votantes de Juntos por el Cambio y sin duda para la mayoría abrumadora de los votantes, de los potenciales votantes de mi ley, los planes sociales son como un elemento muy disruptivo, muy molesto, ¿no? Digamos, la idea de que los planes sociales deben convertirse en trabajo, con la que salen ahora también los candidatos de Juntos por el Cambio, por supuesto, porque lo tienen muy medio y porque ven que es una retórica muy amable a una parte muy amplia de la sociedad, digamos, ¿no? Claro que esos planes, sabemos muy bien que esos planes son bajísimos, que nadie vive de esos planes, sino que viven con esos planes, ¿no? Con esos planes y otras muchas cosas, además hay que trabajar y mucho para poder llegar a fin de mes en el contexto inflacionario que estamos viviendo, pero sin embargo, ese es un factor, te diría yo, ese es de los factores más divergentes que hay, ese y también podríamos decir que también crece el punitivismo entre los jóvenes también, que ese también es un signo de alerta, podríamos decir, para ciertos consensos democráticos que tenemos. Sí, sí, total. Bueno, ayer lo contaba Gaby Vulcano en detalle, la reivindicación del jefe de caballería que... Solo haga. Solo haga, que reivindicó a su vez a los delincuentes de lesa humanidad presos, ¿no? Y que muchos dirigentes de Juntos por el Cambio salieron en defensa de Solo haga, al punto que contábamos que el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Bursaco, le pidió al gobierno nacional que le levante la sanción. Ustedes en esas entrevistas que hicieron, Mariana, porque habían hecho para el libro anterior un montón también. Total, y Gabriel es un experto en el PRO, digamos, ¿no? Hizo la larga marcha de Cambiemos, hizo muchos libros sobre el origen del PRO también. Entre aquel libro de Gabriel, de la larga marcha de Cambiemos, y este, ¿giró a la derecha el propio macrismo, el propio PRO, Juntos por el Cambio? ¿Lo notaron en esos dirigentes jóvenes, por ahí, o desconocidos que entrevistaron? Yo diría que entre los dirigentes jóvenes quizás hay mucho pragmatismo, y algunos de ellos son más fuertemente liberales y otros no tanto, pero sí podríamos decir que, sin duda, la figura de Macri, que había llegado a 2015 muy modelizada, con un trabajo sobre sí muy fuerte, hecho de la mano de Marcos Peña, de Durán Barba, de moderarse y no explicitar muchas de sus ideas, y por eso esas consignas tan amplias y poco controvertidas de su campaña, como un ir a los argentinos, pobreza cero, y esa idea de no te vamos a quitar nada de lo que tenés, apoyándose en la popularidad, en la buena acogida que tenían los legados del ciclo político anterior, muchas de esas políticas sociales y muchas de esas políticas públicas. Ahora, ya en su paso por el gobierno, sobre todo después de las elecciones de medio término, estuvo más clara una agenda de reformas, la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral, pero la reforma previsional marcó el límite de aquello que podían hacer, se dieron cuenta que era muy difícil, tenía mucho costo político, era más difícil de lo que pensaban, aún ganando elecciones. Y Macri, cuando termina el gobierno, ¿cuál es la lección que saca? Que la dice un poco en primer tiempo y la dice después en su segundo libro, ¿para qué? Es que hay que ir más a fondo, hay que ir más rápido, hay que pasar por encima de esos obstáculos y hay que ser mucho más claro, una agenda que sea más nítida, más programáticos. Quizás en 2015 no había espacio posible para ese tipo de discurso y ganar las elecciones. Ahora, en 2023, pareciera, ¿no? Justamente también por la llegada de mi ley, que esos discursos traccionan, que esos discursos son muy redituables electoralmente. ¿Qué va a pasar a la hora de gobernar? Eso es algo que nos preguntamos mucho con Gabriel, pensando qué actores hay, cuánto cambió de fondo la sociedad argentina para aceptar reformas tan agresivas y cuántos actores con capacidad de veto, con capacidad de movilización hay que puedan resistirlas. Interesante, ¿eh? Estamos hablando con Mariana Gené, que es coautora con Gabriel... Socióloga política, quiero decir, no politóloga. Bueno, ahí está. Hay una pica ahí tremenda. Hay un pequeño rigado. Coautora con Gabriel Momaro, El sueño intacto de la centro-derecha. No, pensaba en esto que planteabas, cómo mi ley le permite a Macri, o le permite al macrismo, pero sobre todo en particular a Macri, que es el que más radicalizó su discurso, junto al participio de Bullrich, poder correrlo. Pero, como te iba a repreguntar con eso, en realidad voy hacia otro lado. Macri en 2015 se construyó mucho como un candidato de Facebook. Me acuerdo que se puso mucho foco. Creo que Hernán Iglesias Cilia, cuando contó también lo del proceso de... contaba la importancia de eso. Y hoy vemos cómo el crecimiento también de la ultraderecha también se da mucho en redes sociales. Vemos cambios, de hecho, yo les vengo comentando cómo los que pagan Twitter Blue aparecen primeros en las respuestas de todos los tweets, y en su mayoría son personajes, pertenecen al mundo de la ultraderecha. ¿Crees que es un microclima o crees que eso se expande realmente a un votante, llamémoslo real? Es una excelente pregunta, porque es verdad que cada elección tiene como su tono y su tecnología también, ¿no? En el momento, en la elección de Obama, que había sido tan importante como lo que había pasado en las redes, de repente parecía que eso era lo nuevo, lo que iba a ocurrir, y después las elecciones de 2019 no tuvo esa tecnología un efecto tan importante ni un protagonismo tan fuerte. Lo que sí podría decir es que en el mundo, ¿no? Hay un investigador italiano que se llama Forti, que escribió un libro llamado Extrema Derecha 2.0, y muestra cómo en toda Europa y en otras latitudes las ultraderechas crecieron muy fuertemente a través de las redes, los foros, las distintas aplicaciones. La fake news también, ¿no? Y la fake news, el valor fundamental de la fake news, ¿no? Y su circulación. Hay algo de esa, y de ciertos influencers de extrema derecha que mueven mucho público. Bueno, perdón, ayer Agustín Laje metió acá, ¿cuánto? Mil y pico, mil personas. La sala más grande de la serie. La que vos tenés que llenar mañana. Sí, vamos a hablar. ¿Qué presión le estás metiendo? Le vamos a hablar. El amigo, ese amigo de Alejandro Rubén. Pero en serio, es impresionante, ¿no? O sea, en otros casos, un tipo que hablara así desembosadamente en contra del feminismo, en contra del aborto, en contra del derecho a decir, en contra de la diversidad sexual, con un discurso tan represivo, y no metía a tanta gente en una feria del libro. Exacto. Pero con Gabriel también trabajamos sobre la importancia que es a la vez, lo importante que es a la vez la expansión territorial de los partidos, sus armados, los armados de su marca partidaria, de su construcción partidaria en todo el territorio argentino, que es muy vasto y muy desigual, digamos, ¿no? La importancia de tener arraigo en las distintas provincias, en las distintas ciudades, que es algo que el PRO, por eso tuvo que ir a buscar el radicalismo, ¿no? Por eso le hacía tanta falta al radicalismo, para poder nacionalizarse después de haber hecho tantos intentos infructuosos por lograrlo. Está por ver, digamos, ¿no? Que el fenómeno Mill y ahora tiene una potencia descomunal, no hay duda, bueno, no hay duda, yo quiero decir, vamos a ver igual cuál es como su... Traducción electoral. Exacto, tal cual. Pero sí que por ahora su construcción, su arraigo partidario, su solidez en el UAS es bastante inexistente, digamos, ¿no? Bastante aérea. Sí, sí, renunció a presentar candidatos a gobernador en todas las provincias. Exacto. Y la creencia, ¿no?, de que no hacen falta partidos políticos, de que con los liderazgos alcanza, bueno, quizás alcance para hacer mucho ruido. Para hacer trending topic. Y para hacer trending topic y para algún tipo de elección, pero a sostenerse en el tiempo y ser un proyecto viable es más difícil. Te hago, Mariano. Sí, no, Mariana, ahí quería consultarte algo, porque estamos hablando de Milley, de Juntos por el Cambio, y todo el tiempo está esta cosa de que la figura de Milley, de alguna manera, pone en jaque la identidad de Juntos por el Cambio, le va a sacar votos, ¿es simplemente por la figura de Milley o es por la gestión que se llevó adelante juntos por el Cambio? O sea, sin Milley, Juntos por el Cambio igual podría haber tenido chances de ganar o no sabemos si es necesariamente así. Porque parece como que queda afuera la gestión que llevaron adelante. Siendo que hay dos preguntas y me inclino por contestar. Primero, la primera, digamos. ¿Qué pasa con la coalición? ¿Cuánto la coalición, digamos, la coalición? Vos decías, ¿la tensiona? ¿Es Milley el que la tensiona? ¿O ya estaba tensionada? Ya tenía en su seno elementos heterogéneos, pero claramente estaba conducida por el PRO, digamos. Ya tenía partidos que tienen tradiciones diferentes, pero estaba conducida por el PRO. Ahora, si la pregunta es si podría ganar, si no existiera Milley, bueno, es súper contrafáctica, pero vimos que en 2021, digamos, con Milley solo siendo importante en la Ciudad de Buenos Aires y arrancando a hacer un fenómeno para observar, digamos, logró ganar las elecciones de medio término. Con lo cual yo diría que por eso hay que tomarse en serio a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, por eso con Gabriel lo investigamos, por eso tratamos de entender cuáles son sus alcances y sus límites y qué es lo que ven los electores, digamos, y con qué actores sociales se pueden o no juntarse para llevar adelante qué reformas, digamos, porque es un partido político que está representando cosas que están en la sociedad y está, digamos, haciendo camino al andar, podríamos decir, en el sentido de que en el gobierno tuvieron muchos cortocircuitos, tuvieron una conducción muy centralizada por parte de Macri, que los radicales sufrieron, pero sin embargo, eso que decíamos al principio, todos tenían igual buenas razones para quedarse y se siguen quedando ahí. Y bueno, lo sabemos, son profesionales de la política, mientras haya triunfos electorales, como los hubo, ¿no? Hubo sin sabores, pero que, digamos, hubo, pudieron perder en 2019, pero no fue por goleada y ganaron en 2021, con lo cual eso los ilusiona con volver a gobernar. Mariana, gracias por venir a Pasaron Cosas, gracias por venirte al stand nuestro. ¿Estás presentando esto cuándo? Hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, presentamos este libro y el libro de Diego Genud sobre masa en una conversación con Diego Iglesias, así que los invitamos a todos y a todas a la tarde. Buenísimo, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, después de Mejor País del Mundo, se van a poder encontrar con los autores de El sueño intacto de la centro-derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, este libro que editó Siglo XXI, mi editorial favorita, nuestros amigos, y que, bueno, pueden adquirir aquí en la feria. Gracias, Mariana, por venir. Gracias.